Música Música Con tres clavos y un martillo de piedra hago mi cultura y sigo haciendo más cosas hasta la hora que yo fallezca. Música Ha sido un éxito para mí y para toda mi familia. Algunos, otros no aprecian casi nada. La gente más larga es que aprecia la cultura. Música Impresionante las figuras que tiene, que ha dibujado y con mucho sacrificio se ve y esfuerzo que se han logrado. Música 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 Música